Buenas tardes, creo que esta es la última presentación de esta mesa, mi nombre es Lilis B, como les comentaron anteriormente, soy psicóloga y trabajo en el servicio de evaluación del Servicio Canario de Salud. No obstante, les quiero dar una doble perspectiva, una perspectiva que es desde la perspectiva como psicóloga de lo que supone el acompañamiento psicológico a las personas trans y por otra parte comentarles una colaboración más reciente justamente con lo que es el protocolo trans para el Servicio Canario de Salud, que está pronto a salir y en el que una vez ha terminado lo que es este protocolo, nos han pedido darle la mayor difusión o diseminación que sea posible a través de los medios que nosotros podamos tener en el servicio de evaluación y lo que hemos hecho, como les contaré un poco más adelante también, es hacerles una propuesta de no solamente colaborar en esa difusión, sino tratar también de explorar lo que son las experiencias de las personas trans aquí en Canarias y hacer difusión de esa vivencia, de esa perspectiva que cada una de las personas y o sus familias les gustaría compartir o para que sirvan de referencia a otras personas, no solo en nuestra comunidad, sino también en otras comunidades. Tanto la presentación que hicieron ustedes inicialmente, que tuve la oportunidad de escuchar como grupo, como las que han comentado ahora aquí en la mesa, nos han puesto sobre la mesa lo que viene a ser el tema de la legislación, como el tema de la legislación para poder acceder a determinados derechos ha llevado a patologizar lo que es el ser trans a través de lo que es la diforia de género para poder cambiar esto, para poder cambiar el sexo, para poder cambiar el sexo registrado, el DNI o incluso el número de la seguridad social, donde tiene que haber una valoración de un psiquiatra y donde al menos tiene que haber esos dos años de tratamiento y ser mayor de edad, lo que hace que los menores de edad estén excluidos de este proceso. Afortunadamente esto va cambiando bastante más lento de lo que nos gustaría, como ya se ha comentado, ¿verdad? Y todo esto nos ha llevado a pensar continuamente en las personas trans y sus familias, han tenido que convencer a los demás de que son lo suficientemente trans como para utilizar o tener un derecho como tal, ¿no? Pero como decía, esto va cambiando progresivamente, no tan rápido como quisiéramos y en algunas comunidades autónomas, de hecho probablemente muchas veces miramos hacia ella, ya no es tan importante el tema del trastorno para que la persona sea reconocida y reciba no solamente el acompañamiento psicológico, sino incluso algunos otros tratamientos, ¿no? Lo hemos comentado, se ha dicho, ¿no? Que qué significa ser una persona trans y realmente lo que estamos hablando es de la propia diversidad del ser humano, ¿no? Cuando hablamos con las personas trans, yo lo veo en mi consulta, lo veo en el día a día también, yo no estoy frente a ninguna persona diferente, estoy ante una persona, como cualquier otra, que tiene unas necesidades particulares como las tenemos cualquiera de nosotros, ¿no? Solamente que es verdad que el propio sistema ha tenido que reconocer o ha utilizado la patología como una forma de reconocimiento, como sabemos, bastante inapropiada a día de hoy, pero sí es cierto que las personas trans necesitan una atención sanitaria y es quizás por eso donde nosotros hoy por hoy estamos aquí, mañana muchos de ustedes ya van a ejercer su profesión y muchos ya lo estamos haciendo y nos vamos a encontrar con estas personas y lo que es importante es saber prestar el servicio que sea el apropiado de acuerdo a sus propias necesidades. Yo no me detengo mucho a lo que ya comentaba Marisa, pero sí es cierto que hay una transición, supongo que es porque en ese momento, en esa etapa estamos, estamos pasando de una transición donde ya estaba patologizada la homosexualidad y deja de serlo y ahora pasa también con el trans y esperamos que pase exactamente lo mismo con la intersexualidad. Y en la CIE, la CIE del 2008, recientemente publicada y a punto de ser publicada en su totalidad y aprobada, sí es cierto que sale de considerarse un trastorno de la personalidad y del comportamiento para entrar a un campo que, bueno, cuando estoy en mesas de debate y me explican por qué tiene sentido mantenerlas allí, en parte lo entiendo, en muchas partes no, y esto sí es más particular, pero un poco lo llaman. Bueno, es que ahora está en una categoría que tiene que ver con factores que influyen en el estado de salud y el contacto con los servicios de salud. Y, bueno, quizás con lo que estoy menos de acuerdo es con lo de la incongruencia de género, quiero pensar que es una mala traducción de gender a género, cuando en realidad lo que queremos decir a lo mejor es que se están refiriendo a la incongruencia del sexo con el que nacimos, ¿no? O sea, pero en realidad veo, si es cierto, a favor un poco de esto, un pequeño avance en cuanto, bueno, si ya este filtro, que además el psicólogo precisamente es el que hace este filtro de tienes o no tienes una patología y por tanto recibirás esto o esto otro es quien te va canalizando, como si tuviésemos nosotros la verdad sobre las cosas, ¿no? Ahora eso cambia un poco y ahora lo que se plantea es más una visión de acompañamiento, acompañamiento en el proceso de la persona y de sus familiares, porque es realmente lo que se necesita. Y en ese sentido sí puedo entender que se le pueda dar una atención particular para que el sistema sanitario y social en general también vaya por delante de lo que muchas veces todavía la sociedad en su conjunto no va, que no quiere decir que algunos colectivos o algunas personas de manera individual no seamos más sensibles a esto, pero sí es verdad que lo veo como una respuesta de decir, bueno, es verdad que nuestro sistema parece que lo que no tiene codificado no responde precisamente o no responde del todo bien y esta puede ser una manera de decir, bueno, pues estas personas van a recibir las atenciones que son necesarias. Especialmente si pienso en el ámbito precisamente de psicología, pienso, bueno, pues tiene un valor, porque justamente es de los servicios que menos fácil se accede en el sistema sanitario y entonces puedes decir, pues desde etapas muy tempranas, pues estas personas podrían, si quieren, de manera voluntaria acceder a estos servicios, que como veremos no se trata la transexualidad, se trata la transfobia, se tratan las consecuencias del impacto que tiene el ser trans en la persona, en el individuo y eso es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta cuando, tanto como psicólogos, como profesionales sanitarios en general, de enfermería, de medicina, etcétera, que lo que realmente aquí es importante en este proceso es saber comprender a la persona. En particular, seguramente muchos de ustedes lo saben, pero si no, les comento que las unidades de atención trans normalmente es el psicólogo clínico, como les decía, era quien marcaba esa derivación. Hoy por hoy, en el próximo protocolo que se va a aceptar, también tiene ese lugar, pero más en el lugar de acompañamiento, como un gestor realmente de casos, no como una persona que está para dar una patología o para decir que tienes un trastorno este o este otro. De lo que se trata es de tratar en la medida de lo posible de dirigir a la persona según sus propias necesidades, según sus propios valores, según sus propias percepciones y según sus propios deseos, al profesional que vaya requiriendo según lo precisa. Y esto puede estar relacionado más con el área endocrina o con el área quirúrgica o con el área simplemente de la atención sanitaria en su conjunto, porque no necesariamente, como sabremos en la consulta con las personas trans, podemos tener consultas generales, pero también podemos tener consultas específicas. Pues todo esto hay que saber cómo abordarlo. Hay que tener claro y hay que saber discriminar muy bien, y esto creo que de alguna manera ya se ha comentado también, lo que es la conducta no conforme con el género asignado, que viene a ser precisamente esas conductas que los niños pueden llevar a cabo desde etapas muy tempranas y que son inconsistentes o poco coherentes con lo que digamos son los estereotipos culturales vigentes o con los que estamos más acostumbrados, pero son independientes de la identidad de género o la orientación sexual que tenga el niño. Y es por eso que desde las primeras etapas, sobre todo cuando estamos hablando de que es a partir de los 15 meses cuando se empiezan a despertar digamos estas conductas que podrían ser no conforme con el género asignado entre los 15 meses y los 3 años de edad aproximadamente, aunque esto es simplemente por hacernos una idea porque realmente la edad cronológica tampoco es especialmente significativa en este proceso, nos puede dar señales o nos puede estar diciendo bueno, es una conducta que no necesariamente tiene que ver con la otra parte que es distinta, que es la discrepancia entre el sexo sentido y el asignado al nacer, que es lo que propiamente dicho se conoce más con la percepción más trans con lo que tendríamos que hacer distinción un poco, tiene que ver con la discrepancia entre el sexo sentido y el asignado al nacer, entonces en donde este incluye el anterior, donde este puede incluir esa conducta no conforme con el género como tal asignado. Pues todo esto normalmente es un proceso, es una cuestión en el acompañamiento que vamos a ir atendiendo desde los primeros momentos, desde las primeras etapas hasta que el niño, el adolescente va evolucionando. Teniendo en cuenta esa discriminación, teniendo en cuenta esos elementos, tenemos que considerar al menos lo que vienen a ser tres reglas de oro, que también lo hemos comentado también se ha comentado que es la de respetar un poco lo que es la decisión de la persona, del individuo asesorar y acompañar. Probablemente lo que más necesitan en este proceso es que le asesoren sobre el proceso, sobre qué es lo que se va a ir encontrando, tanto en el propio sistema como quizás también incluso en la sociedad. Entonces lo que se trata un poco es de tratar de nosotros como profesionales sanitarios acompañar en ese proceso ofreciendo toda la información que tanto la persona como sus familiares necesitan. Y por supuesto esto nos lleva a decir, bueno, en este proceso de acompañamiento qué tenemos que tener en cuenta, en este proceso de acompañamiento qué elemento del que no podemos despistarnos y es el propio lenguaje, es el cómo nos comunicamos, cómo nos comunicamos con las personas trans, cómo nos comunicamos con sus familiares y también tenemos que preguntar y no dar por hecho desde que vemos a la persona, desde que vemos al paciente cómo se siente, cómo se identifica, con quién se identifica, cuál es, digamos, el género con el que se siente identificado. Incluso le preguntamos al paciente, por ejemplo, cómo quiere que le llamemos, ¿no? Aquí yo pongo un ejemplo de hacer referencia a expresiones de aquí pone que usted se llama Teresa, quiere que me dirija a usted de esa manera o de otra manera. La persona podría contestarnos que sí, que le gusta que le llamen Tere, porque así es como le llaman su familia, pero también podría decirnos que en realidad se llama Luis. Entonces es una manera sencilla, discreta, empática de empezar a contactar con la persona que tenemos delante. Es la pregunta tan sencilla pero que de alguna manera nos permitiría ya de entrada aproximarnos a sus propias necesidades y a su propia vivencia. Pues como decía eso, ¿no? Un poco se trata de... son como pequeñas pautas, ¿no? Desde entrada, ¿no? De que vemos a la persona y desde que nos dirigimos a ella pues una de las primeras cosas que siempre preguntamos, siempre exploramos, le vamos a llamar por su nombre, ¿no? Es algo que aprendemos para personalizar el tratamiento. Pues evidentemente esto sería una estrategia o una forma de hacerlo. Pero también tenemos que tener en cuenta no solamente el nombre que ya es importante, sino la atención a los propios pronombres. Es decir, no es que le digamos a la persona, hola Ricardo, y después le preguntemos, te veo más apagada hoy. O hagamos una afirmación de ese tipo. O sea, ya no es solamente el nombre, ya no es solamente la identificación, sino también incluso el cómo nos vamos a dirigir a lo largo de toda la entrevista, de toda la sesión con la persona, para que ella sepa que hemos sintonizado, que realmente hemos conectado. Son cuestiones que parecen una tontería, pero para la persona son muy importantes porque estamos... está muy sensible un poco a esto, ¿no? A todos nos gusta que nos llamen por nuestro nombre y a todos nos gusta efectivamente que nos llamen o nos traten de la manera como nos sentimos, ¿no? Y también, por supuesto, usar el propio argot. Yo creo que gran parte de lo que hemos hecho en la sesión de esta mañana y ahora es también irnos cada uno de nosotros familiarizando con términos, con palabras, que las veremos porque incluso en las propias redes sociales se aparecen. Voy a ver qué es lo que hace que esto se mueva. Como puede ser lo de binder o como puede ser lo de female to male o de male to female, que son expresiones con las que ellos se identifican habitualmente. Y para nosotros no ha de ser extraño porque probablemente sean cuestiones de las que nos van a hablar mientras estamos en la consulta o mientras estamos en la sesión con estas personas, ¿no? Sobre esto no me detengo porque efectivamente es algo que ya se ha mencionado, es algo que ya se ha comentado, lo que es el tema de la identidad no binaria, pues tener esto también en cuenta. Y ya lo mencionaba al principio de la presentación y es el tema de intentar en la medida de lo posible tener en cuenta que lo que vamos a evaluar y lo que vamos a tratar no va a ser la identidad de género, ¿no? Que muchas veces nos preguntan, bueno, ustedes como psicólogos, ¿qué es exactamente lo que abordan o trabajan con las personas trans? Pues evidentemente no es tanto, no es tanto, no tiene nada que ver con la identidad de género, sino más bien con las repercusiones psicológicas que tiene o que supone este cambio, ¿no? Bueno, ya lo comentabas, ¿verdad? Antes, como pasa en la transexualidad, pasa en la intersexualidad, como hay aislamiento, hay marginalidad, hay sensaciones de no competencia y por tanto muchas veces todo eso lleva a que hay un abandono temprano en los estudios, tal cual lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de tu hijo, o incremento de los riesgos en todos los sentidos. O sea, realmente lo que es tan importante no es si se tiene una patología como ser transexual, sino lo que se puede patologizar a consecuencia de vivir esa experiencia o de sentir esa diversidad y que el entorno te la haga sentir de una manera muy distinta. Por tanto, el objetivo final no solamente es la perspectiva psicológica, sino de la perspectiva del profesional sanitario de ser siempre, tenemos que buscar la manera de garantizar que esa persona tenga una mayor calidad de vida y eso significa ofrecer un apoyo familiar, dar formación, que en eso estamos, que eso es una pequeña semillita que se va sembrando, facilitar o favorecer cuestiones relacionadas con el acceso al mundo académico, pero también especialmente al mundo laboral que continúa lleno de prejuicios en ese sentido y sobre todo tratar de ofrecer lo que puedan ser estrategias para favorecer la salud física y psíquica. Hay que tener cuidado con el tema del arrepentimiento, pensamos que las personas se pueden arrepentir y se lo preguntamos una y otra vez, una y otra vez, si crees que estás seguro, si crees que estás segura de lo que vas a hacer o de la decisión que estás tomando y probablemente son nuestras propias inseguridades las que nos llevan a explorar ese supuesto arrepentimiento que ellos puedan sentir. De hecho, es más probable que lo sientan los padres y los familiares que lo sientan las propias personas que pasan por este proceso. Tampoco interesa tanto el origen, tampoco interesa qué ha generado esto o en qué momento o cuándo, en algunos casos es mucho más evidente a nivel físico, en otros casos no lo es, es simplemente una vivencia, una percepción. Entonces, a veces tenemos mucho la tendencia, nuestra propia deformación profesional, por supuesto, de querer buscar motivos, origen, si alguna experiencia traumática ha pasado o ha causado esto y te ves a la persona tratando de explorar dentro de su interior si es que realmente es que ha tenido alguna experiencia de abuso, si es que ha tenido alguna experiencia inadecuada sexualmente, hablando o lo que sea, ¿no? Cuando en realidad estamos explorando o quizás buscando un origen que no para nada tiene que ver en eso, ¿no? Bueno, a esto tenemos que tener en cuenta que existen una serie de mitos que tienen que ver con el tema de la madurez, esperar que, bueno, será hombre o mujer, eso lo vas a decir cuando seas más maduro, o cuestiones que tienen que ver con las frases que les molestan tantísimos, como lo de que viven en un cuerpo equivocado, ellos no tienen ninguna sensación de que viven en ningún cuerpo equivocado, muchas veces o algunas veces sí, pero muchas veces no es esa la expresión, es probablemente más la expresión que utilizamos los propios profesionales sanitarios más que ellos en general. La diforia de género, ya lo hemos comentado, el problema que tiene no es tanto, que lo es, por supuesto, que es patologizar algo que no es patológico, pero es sobre todo asumir que existe un malestar, e insisto, no necesariamente existe un malestar con el cuerpo, existe un malestar es con la vivencia del entorno, de la sociedad, de lo difícil que es para la persona vivir con una experiencia distinta a lo que se supone hace la mayoría, pero no necesariamente existe un malestar con el cuerpo, no necesariamente existe una no aceptación de su propio cuerpo. El tema de, como les decía antes, de preguntar, o sea, qué nombre, qué género, con qué se identifica, y no nosotros asumir por cuestiones mucho más físicas o más visuales que nos resultaría mucho más fácil, pero también sobre todo preguntar cómo te sientes, cómo te sientes, cómo te sientes identificado, cómo te sientes identificada, cómo te sientes aceptada, cómo te sientes en general en tu vida cotidiana. Tengamos en cuenta cuestiones tan importantes como que el enfoque ahora está dado sobre todo en etapas muy tempranas, en la infancia, porque es precisamente en esta etapa donde todavía no se les toma mucho en cuenta cuál es su propio criterio, y continuamente también están culpabilizándose o haciéndole un énfasis muy particular a los padres con temas de señales, si no se dieron cuenta, si no habías visto, si le gustaban o no le gustaban las chicas, y esto normalmente lejos de ser positivo, los padres normalmente lo viven con bastante angustia y preocupación, el tema de tener que pensar que ellos se tenían que haber dado cuenta de algo, cuando en realidad es una vivencia muy particular, muy individualizada del niño a la niña. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es si hay apoyo, o si por el contrario la persona ha estado reprimida durante mucho tiempo, durante muchos años, como les ha pasado a muchas personas trans, que es cuando pasan muchísimos años y se sienten seguros frente a una sociedad, porque tienen las estrategias de afrontamiento, es cuando lo pueden expresar o decir. o incluso cuestiones relacionadas con los propios cambios de su propio cuerpo. Bueno, ya se ha hablado, cuestiones que tenemos que tener y que considerar, el propio concepto del derecho humano nos lleva a pensar que está la autodeterminación de género y por tanto es un derecho fundamental, tenemos que escuchar, tenemos que acompañar en ese proceso, respetar los tiempos que no son los mismos, por eso prácticamente en todos los protocolos de actuación se eliminan las fechas, se eliminan las edades cronológicas como elementos que van marcando o diferenciando qué se debe hacer en cada momento, porque depende mucho de la vivencia y la propia madurez de la persona que está viviendo ese proceso. Evitar el cuestionamiento continuo, que es lo que, pero de verdad, estás segura, estás segura, es lo que tú piensas, es lo que tú sientes, porque continuamente lo que lleva a generar es aún más confusión con respecto a qué son, qué sienten, cómo se identifican, etc. Entender que, aunque existen protocolos que nos van a ayudar a derivar y a informar sobre dónde ir, no existen itinerarios que sean fijos, sino que también depende mucho y por eso, si en todo es importante, pero si en algún ámbito es importante, la atención personalizada muy probablemente sea en esta y básicamente porque carecemos de mucha información y de mucha evidencia científica que te diga que este camino va a ser mejor que este del medio o este de la derecha, por ejemplo. En ese sentido, vamos a tener en cuenta, acompañamiento significa empoderar, significa capacitar, fortalecer a la persona y entender que la persona va a decidir en qué momento sigue ese tránsito social que se llama, que es ese camino que va a recorrer, ese proceso que implica una atención multidisciplinar, cuando la persona así lo decida. No es algo que debe marcar ni el sistema sanitario ni el sistema social y muchas veces ni siquiera la propia familia, sino también la propia persona. El acompañamiento psicológico es algo que se le ofrece a todos, pero no es obligatorio, tiene que entenderse como que es algo opcional en la línea precisamente de esto de evitar patologizar. Antes Marisa lo decía también muy bien, cuando decía los psicólogos no solamente atendemos patologías, nosotros atendemos es la vivencia, muchas veces que incapacita o limita a las personas a vivir en determinadas circunstancias. Entonces, en ese sentido, tener en cuenta que se le ofrecerá a la medida que sea necesaria para la persona, aunque es verdad que puede haber momentos que son claves, que son momentos que pueden requerir un apoyo un poco más activo, como puede ser en los momentos donde se le tenga que hacer algún tipo de integración en un centro escolar, porque cambia de un lugar a otro o porque haya cambio en la propia documentación o sencillamente porque tiene que haber o va a haber algún tipo de tratamiento, bien sea quirúrgico o hormonal, que requiera a lo mejor de informar sobre pros, contras, impacto, que puede generar no solamente a nivel físico, sino también a nivel psicológico, porque genera una transformación importante. En ese sentido, el acompañamiento tiene que ir pensado en, como decimos, en no patologizar, en comprender la diversidad humana, sobre todo en dar información de qué, de los recursos que están disponibles, para eso tenemos que estar nosotros muy bien informados, conocerlos muy bien, conocer los itinerarios, conocer las diferentes fases, etapas por las que se puede pasar, entender, como también ya comentaban anteriormente, que actualmente la intervención está bastante más enfocada a las familias que a los niños, pero precisamente porque se entiende que en los niños no hay patología y que realmente si necesitan apoyo, pues probablemente sean los familiares para que ayuden a los niños a abordar ese proceso en la comunidad, en su ámbito académico, en su ámbito social, escolar, etc. Como decíamos, el problema no es la identidad, sino la transfobia, y precisamente para eso tenemos datos que no son pequeños, nos hablan de un 90% de un estudio a nivel europeo que se ha hecho. A nivel europeo, sentía que debía demostrar que era lo suficientemente trans para recibir el tratamiento. El 74% de los profesionales de la salud sentían, las personas trans, que no respetaban su identidad o su expresión de género. Y hasta un casi 64% de los casos experimentaba algún tipo de discriminación por la transfobia en el ámbito sanitario. No estamos hablando solamente de la sociedad, sino que estamos hablando dentro de nuestro ámbito y que hasta un 79% experimentaba miedo o ansiedad en acceder a la atención sanitaria por cómo se les iba a valorar o cómo se les iba a considerar. En ese sentido, tengamos en cuenta que según van avanzando las edades, esto en la infancia, en la adolescencia, pues va complejizando porque hay una mayor conciencia de la propia identidad y no solamente de género sino también sexual, pues tratar en la medida de lo posible acompañarles en ese proceso y por eso se establecen estrategias de apoyo entre iguales también y a nivel familiar es importante que los familiares, le transmitamos a los familiares que está bien decir que les entienden, que haya amor incondicional, pero también que les ofrezcan información. Muchas veces ellos lo que quieren en ese proceso es que así como mi madre y mi padre me informan con respecto a determinadas cuestiones académicas, pues que también me ayude con esto en particular que es tan importante para mí y muy pocas personas sabrán qué decirme o cómo explicarme y sobre todo por la vulnerabilidad que existe en la adolescencia, moving, acoso, etc. Entender que los espacios de apoyo son para trabajar entre iguales, pero que también vendría o sería especialmente útil trabajar a nivel familiar. Y ya para finalizar también un poco el tema de los referentes profesionales, nosotros muchas veces, nosotros y a las personas trans no les gusta nada más encontrar sus referentes personas famosas de la tele, sino que les gusta encontrar personas comunes, normales como nosotros, que tienen esta experiencia. Entonces, ayuda mucho, siempre en la medida de lo posible, que puedan verse identificados con nosotros en la normalidad y que también conozcan otras personas trans o que hayan vivido, estén viviendo esta experiencia y hayan desarrollado una carrera académica, profesional tan normal como la de cualquiera, porque muchas veces les da la sensación de que tienen que vivir necesariamente aislados y que su papel ha de ser única y exclusivamente, a lo mejor tener un rol más activista, probablemente producto de la transfobia. Unas pequeñas recomendaciones para los profesionales, aunque ya en la mesa anterior los chicos dijeron algunas cosas muy interesantes. Entender la diversidad, ese término paraguas trans que nos va a ayudar a entender mejor esas diferencias. Conocer la realidad social, ese contexto, creo que en eso les ayudó mucho el Cineforum también, porque precisamente les daba un entorno, un ámbito que era relevante. Estas jornadas o cualquier otra formativa o informativa, creo que nos ayudan como profesionales a seguir comprendiendo muy bien o mejor cómo va este proceso. Entender cuestiones relacionadas con el lenguaje, como decía, y también explorar vivencias con la situación y su propio cuerpo. Y en ese sentido, como les comentaba, un compromiso que hemos asumido recientemente es a través de PideSalud, que es una plataforma en la que ofrecemos información a pacientes, personas con distintas condiciones de salud y a familiares, información sobre su proceso, sobre opciones terapéuticas, etc. Nos han pedido un poco eso, decir, vamos a incorporar allí también, que es una plataforma gratuita, que es acceso libre, visibilizar un poco lo que puedan ser experiencias de personas trans y de sus familiares, que puedan servir a otros para que en este momento actual, digamos, favorezca o pueda ayudar a un abordaje mucho más holístico, mucho más global, ¿no? Desde etapas muy tempranas y que de esta manera la atención sanitaria realmente sea una atención sanitaria de calidad, en la que nos sintamos seguros. Y en ese sentido, explorar las experiencias es lo que nos va a permitir darnos cuenta que no necesitamos tener una formación, sí tener conocimiento, pero no tenemos que tener una formación muy específica para atender este colectivo, para atender a estas personas, porque son personas como nosotros, exactamente iguales. Gracias. Gracias.